Con la fuerza del pensamiento La nobleza de un sentimiento Y la magia de la intención Hoy se corona la ilusión Y los sueños que miles de almas Anhelaban conquistar El reto se cumplió La nueva historia comenzó Por el brío de una empresa Que trabaja con entereza Y es modelo por convicción Hoy se ha podido construir El deseo que los laguneros Añoraban con fervor Un gran estadio de fútbol Con perdaños de pasión Que se eleven los brazos Y se escuchen las palmas Que se unan las costes Con este canto de victoria Que victorio Santos Modelo Donde surge la grandeza De toda la región La comarca brilla en lo alto Como brillan las estrellas Del campeón De victorio De victorio Santos Modelo El hogar de los guerreros Y toda su afición La laguna Late más fuerte Porque ahora Tiene un nuevo Corazón De victorio De victorio Santos Modelo De victorio Santos Modelo Donde surge la grandeza De toda la región De victorio La comarca brilla en lo alto Como brillan las estrellas Del campeón De victorio De victorio De victorio Santos Modelo El hogar de los guerreros Y toda su afición La laguna Late más fuerte Porque ahora Tiene un nuevo Corazón De victorio De victorio Santos Modelo Donde surge la grandeza De toda la región La comarca brilla en lo alto Como brillan las estrellas Del campeón De victorio Santos Modelo El hogar de los guerreros Y toda su afición La laguna Late más fuerte Porque ahora Tiene un nuevo Corazón El hogar de los guerreros 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 Gracias.